El Congreso sigue pagando una indemnización de 2.813 euros al mes a 23 diputados de la legislatura que concluyó con las elecciones del pasado 20 de diciembre y se prepara para empezar a abonar en las próximas semanas, la que corresponde a los parlamentarios que dejaron de serlo como consecuencia de las generales del 26 de junio. En los últimos siete meses ha habido tres remesas de diputados que han tenido que dejar el Congreso, es decir, los que no lograron renovar sus escaños en diciembre, los que sí consiguieron acta, pero la perdieron en mayo con la disolución de las Cortes y los que han sido diputados hasta el pasado lunes por haber formado parte de la Diputación Permanente, pero ya no tienen puesto en la carrera de San Jerónimo. Los que cesan definitivamente tienen derecho a la denominada indemnización por cese si han tenido escaño durante un mínimo de dos años. Dado que esas indemnizaciones por cese no se pueden percibir si se cobra otra retribución pública o privada, algunos de los exdiputados que la pidieron en diciembre dejaron de percibirla al encontrar trabajo, como fue el caso de exministros como la popular Ana Mato o los socialistas Jesús Caldera y Trinidad Jiménez. Además, todavía hay 104 exdiputados y exsenadores de antes de 2008 que siguen cobrando las pensiones que se suprimieron hace unos años para los nuevos parlamentarios.